Un amigo me dijo a la puerta, sacaste todo para afuera hoy. Estoy como parejo en la vida. Yo le dije no, saqué todo para afuera porque lo que tenemos adentro es mucho más todavía y es lo que pretendemos buscar a través de este encuentro. Me quedo con la última frase que dijo Fernando, hablando de profesor Ilar, que no tenía que haber dicho profesor, que somos todos iguales. Yo recuerdo, mire que iba a ser tres minutos porque fue lo que me dijeron, yo recuerdo un juramento que hacían los vascos en antaño cuando un día era el señor o el príncipe y le decían nosotros que somos iguales pero que juntos somos más que vos, hoy te designamos príncipe. Nosotros que somos como vos y que juntos somos mucho más que vos. Ese es un concepto de igualdad, de equidad, de soberanía que viene de miles de años atrás. Esto fue un paréntesis. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando? Porque la gente, los amigos nos dicen, ¿y qué les dio a ustedes? Bueno, primera cosa, en lo que me fue a hablar no me dio nada. Yo nací en una cuna vasca. Por muchos años no tuve mi nombre, Servando. Me tuve que acostumbrar, como tenía 15 años, que yo me llamaba Servando, pero ahora no. Porque mis abuelas y mi abuelas me decían que yo me llamaban el vasquito. Y pasé mi escuela firmando el vasquito y liceé el vasquito y etcétera, etcétera. Así que, ¿pero qué está pasando? Está pasando que en casi todos los departamentos del país hay eucalistía, hay organizaciones vascas, unas muy poderosas, muy potentes, otras muy humildes, pero en definitiva en todos lados hay una sabiduría. Algunas tienen muchos años y otras están en formación. A nosotros se nos dio la chance, la chance de exteriorizar todo eso que tenemos adentro y a través de un grupo de amigos que en definitiva se formó, más que eso, un grupo de amigos que somos 5, 6, 7, que nos juntamos y hemos logrado llegar a esta instancia. Entonces, arrancamos cuando se inauguró Garnica, se inauguró Garnica en lo recorrupto hace como 4 años, mientras ella convocó a quienes tenían alguna cosa que a ver con los vascos para participar del proyecto y de ahí no hemos parado. Y la instancia culminante fue el año pasado con esa plaza mirada, abandonada durante décadas. Bueno, se nos metió en la cabeza que había que remodelarla y la remodelamos. Pero no solo la remodelamos, sino que además la reivindicamos. Esa es la plaza Garnica, que ese es su nombre original y lo da de él. Y hemos tenido a partir de ese acontecimiento hechos que nos motivan y a su vez nos dan una responsabilidad que no teníamos idea que teníamos que asumir. A consecuencia de eso nos han convocado distintos mares para que fuéramos a explicar qué es eso de los vascos, qué es eso de Garnica. En el ministerio departamental nos convocaron los grupos de clínico humanístico para que fuéramos a explicarles qué había pasado en Garnica, qué eran los vascos. Y así sencillamente nos hemos enfrentado a situaciones que nos han sorprendido. Esto es como cuando uno va, va, que es una costella de cita y le saca el tapón y se los toman. Créanme que nosotros teníamos pensado hacer una cosa mucho más modesta y mucho más humilde y la pensamos hacer en la casa amiga, que además nos apaña, que es la sociedad, la asociación española de la vida, pero con motivo a lo que hacemos como que brilla acá. Tenemos que dar un expreso y sentido agradecimiento a la asociación española que nos ha complementado siempre con distintos tipos de apoyo como hoy que nos está apoyando. Acá se encuentra el presidente y dos delegados de la asociación española. Aquí que vayan a nuestro reconocimiento, a nuestro reconocimiento a quien en definitiva nos nuclea. Estamos todos en un mismo país. Nosotros tenemos nuestras formas de pensar, en definitiva estamos en la reina de España. Y acá está la asociación española que nos da carrera y nos la aceptamos y estamos estrechamente vinculados. Pero nosotros nos hemos puesto una vara muy alta en todo esto. Y a su vez asumimos responsabilidades, porque nos gustó la idea. Y siempre como todas las cosas tiene que haber un grupo que encabeza el tema. Medio quijotesco, medio inconsciente. Y vamos por más porque estamos decididos ya a iniciar una personería jurídica. Porque es la forma que tenemos que tener un marco legal que nos ponga las reglas claras del contrato social nuestro. Y que además nos dé su tentabilidad en el tiempo para poder hacer dos cosas. Que no sean cosas maravillosas, pero sí cosas que nos nuclean. Por último, y ya lo he denunciado, lo que nos nuclea en este momento a todos los que estamos acá, que nos sorprende la cantidad de estilos, que nos da una profunda sensación, es el sentimiento, profundo sentimiento de nuestra laidad. Que es una de las cuestiones que en otras, no sé si se dan otras etnias o en otras razas, seguramente sí, pero la nuestra es muy profunda. Todos los que están acá, tenemos un cuento, tenemos un sentimiento, tenemos en algún lugar de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro corazón, un recuerdo de un abuelo, de un bisabuelo, tenemos la foto de la historia, tenemos la foto de un caserío, de donde vinimos, donde vivía nuestra vida. Y eso a todos nos da un sentido de pertenencia. Y eso es fundamental en la vida. Tener el concepto de la genética, de la génesis, de donde vengo, y fundamentalmente cuando vengo de una etnia, o una masa como quieras llamarme, pero es una etnia, tan poderosa, con tantos valores culturales, sociales y humanísticos, bien vale la pena reivindicar, y cada trato juntamos a tomar un vino y a comer algo como vamos a hacer ahora. Muchas gracias.